Cristo, mis salvadores, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor que vive, honra, gloria para siempre. Amén. Amén. Es una bendita que me mandó por la palabra que nos enseña de que nada, no confiere en ninguna otra cosa, no. No confiere en ninguna otra cosa, no. Sí, bueno, Señor. Bien, va ahora a recibir la prenda. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que tiene que ir al Señor en su mano para dar la prenda. Porque nos empieza a dar la prenda. Amén. Amén. Levantemos nuestras manos, Señor. Señor Jesús, Señor, Padre, de tu vida, de tu presencia, de tu vida, bendice, Señor, de la libertad de tus hijos, Señor, que te traen, Señor, lo que tiene el Padre, para el Padre, aunque no es rico, Padre, de tu vida, tu eres rico, Padre, pero te traemos lo que usted nos ha dado, Señor, para entregarles las fuentes a ti. Señor, multiplica este dinero para el Padre, que te desea, Señor, multiplica para todo, Señor, lo que te desea. Te pedimos por el peligro de los días, la economía, Señor, la nutrición, se apagona. Incluso nos sustentará, la iglesia sustentará, nosotros para todo el Señor. Cada día, sino que la defarta, el Señor nos va a ser. Y a cada hermano, Señor, que tiene la mano levantada, que no defarta, el Señor nos va a ser. De la unidad, por Señor, usted, Señor, potestará, cien puntos, Señor, y todos los que nos recogimos, en el justo nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, y amén. Y no con reza, Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. No con rezaclός, que nos va a ser. ¡Vamos! Sé que es real, sé que lo que vives en mí, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sí, siempre has estado conmigo. Sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Sé que es real, sé que todo lo puede, porque salvo en la prisión. Gracias. Siempre has estado conmigo, nunca me vas a pecar, a tu lado quiero caminar, mi Jesús. Cuando solo me sentí, tu voz de abierto en su piel, hijo, levántate y andad. No hay más tribulación, ni más harto ni dolor, hoy comienzamos bendición. Vives para siempre, vives en mi vida, vives para siempre, vives en mi ser. Cuando te necesité, estuviste ahí, vendiste tu mano de amor. Vives para siempre, vives en mi vida, vives para siempre, vives en mi ser. Cuando te necesité, estuviste ahí, vendiste tu mano de amor. Vives para siempre, vives para siempre, vives para siempre, vives en mi ser. 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 ¿Ya volvemos a hacer una pregunta? Ya tengo la pregunta más, le digo permiso a mi pastor. ¿Cómo lo pido? Quiero una oración con un hijo de Andrés Sur, que paseo para los lados más peligrosos a trabajar. Para los lados más peligrosos estábamos a hablar para trabajar con la empresa. Para los lados más peligrosos estábamos a hablar. Así que, le digo la oración con un hijo de Andrés Sur. Amén. Hipno 193. 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 Al Padre eterno, crea su Hijo, mi querido Dios, por el rescate del mundo entero, su última roca de sangre y amor. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en mí. Todo el puesto del rango de tu piel, quizás que victoria, tenemos en mí. ¡Gracias! 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 Amén.